Un saludo para los pregoneros Compartan la información para que cada día podamos ser más pregoneros y hacer que este canal vaya creciendo poco a poco Y como ya había tocado en un tema anterior, el presidente de la república había dicho que iba a estar exponiendo que partidos iban a apoyar ahorita con esta crisis de salud que estamos viviendo Con referente pues al COVID-19, se había estipulado que los partidos pudieran apoyar dando el 50% de sus prerrogativas En cierta forma o siendo más explícitos, pues el presupuesto que se les asigna mes con mes Sabemos que cada partido político tiene pues un presupuesto que se les designa o más bien que les da el INE Pues para poder utilizarlo con fines políticos Ahora bien, el presidente había comentado que estamos en tiempos de austeridad y de unión La unión debería ser sin distinción, es decir que todos los partidos deberían apoyar Pues estamos hablando que es México y pues todos pertenecemos a este país El día de ayer el presidente de la república en la mañanera exhibió Qué partidos ya habían tomado algunas medidas Y quiénes de plano no las quieren tomar Los demás partidos no se han pronunciado, ¿cuáles son? El verde El PT Movimiento Ciudadano Nueva Alianza Y el Partido Humanista Pues vamos a estar viendo esta tabla Ofrecemos disculpas por anticipar Que no se enojen Pero los partidos de acuerdo a la constitución son entidades de interés público Ok, mira, ahí voy a hacer un alto Y ahí nos muestra Como comenta el presidente Los partidos políticos y la emergencia sanitaria Ahí podemos ver que Morena Comenta que va a reintegrar la mitad de su presupuesto Dan un total de 785 millones de pesos Ahí nos comenta El PRI acepta entregar la mitad de su presupuesto Si se forma un fideicomiso encabezado por la sociedad civil y el INE De igual forma podemos ver que dice que el PAN no acepta donar la mitad Quiere cambiar la ley para comprar y entregar directamente equipo médico El PRD no acepta devolución El PES aceptó la propuesta y se prepara para reducir el presupuesto Y donar tres meses de sus legisladores Vamos a seguir escuchando un poquito del video Donde lo explica el presidente Ya Morena reintegró la mitad de sus prerrogativas Para que nos entendamos mejor Que como siempre nada más se piensa en la llamada clase política Y no se piensa en el pueblo Prerrogativas es presupuesto Si no ¿Qué es eso de prerrogativas? Ok Ya lo último el presidente comenta a los partidos que todavía no se han manifestado O no han dado una respuesta Pues de acuerdo a la solicitud que pidió Ahora ustedes dirán cuál es el tema o por qué hay ahí algo que llame la atención Anteriormente tanto el PRI como el PAN habían dicho que no iban a dar nada Aquí lo interesante es que el PRI pues acepta Pero no crean que lo está haciendo nada más Ok ahí va Como pudimos leer o como les leí Aceptan pero bajo sus condiciones La verdad que son una bola de sinvergüenzas Porque ahorita se los voy a mostrar Cuáles son estas peticiones Porque no nada más es la creación que tienen ahí sus peticiones En cierta forma no están aceptando Porque no es algo que convenga Pues al gobierno federal Nada más como dato y antes de leerle estos puntos Porque eso sí Apenas el presidente en la mañanera Dio esta pues esta noticia Enseguidita El presidente del partido Revolucionario Del PRI Estoy hablando de Alejandro De Alejandro mejor conocido como Alito Lo digo mejor conocido porque aquí Y se los comento Fue gobernador del estado de Campeche Y ni siquiera terminó su mandato A medio A medio mandato El señor agarró sus mochilas y se fue Pues para lanzarse como presidente Del actual partido Dejando aquí a Campeche Con obras inconclusas Lo voy a mencionar Algunas obras terminadas Terminadas La verdad Para Para el olvido Porque son obras que ni siquiera tienen beneficio al Al estado De igual forma Y más adelante lo voy a comentar Él muy orgulloso diciendo que Que el partido PRI Piensa en los mexicanos En la salud Nada más como comentario Y se los digo Aquí lo comentamos porque Pues fue nuestro gobernador Prometió un municipio Y estoy hablando de la ciudad del Carmen La creación de un hospital Que se iba a llamar Este El niño y la mujer El cual el señor pues Ni lo terminó Lo dejó a medias Y pues Sabrá que va a pasar Con esa promesa que hizo Obviamente pues ya no se va a cumplir El señor ya no está aquí Ya le vale Tres cuartos Si se hace o no se hace Pero Les comento que lanzó este Este comunicado O este spot Apenas Terminó de De comentar El presidente de la república En donde Ustedes juzguen Que piensan de esto Vamos a ver este fragment De las declaraciones del presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Respecto a que los partidos políticos Manifiesten su disposición De entregar O de no ejercer La mitad de sus prerrogativas El PRI quiere manifestar A la nación Que como siempre Lo hemos demostrado En los hechos En el pasado Que es una institución solidaria Con todo el pueblo mexicano En 2017 Luego de los sismos Que sacudieron El centro Y el sureste Del país Renunciamos A la totalidad Del financiamiento Público Que nos correspondía Para que los recursos Se destinaran A la ayuda A todos los damnificados Ahí lo voy a dejar Ahí lo voy a dejar Para que no le siga Aburriendo todo este discurso Pues Que la verdad Es pura mentira Y se los puedo decir Porque este señor Habla muy bonito Pero de cumplir No cumple Y si Ahí comenta Y hay un punto Que dice que en el 2017 Dieron la totalidad Ahí si A manos Llenas Dieron todo su presupuesto Sin poner ningún Solo Punto Ningún solo Pretexto Es obvio Ahí estaba Pues ya sabemos De presidente Enrique Peña Nieto Del mismo partido Ahí si No tenían Ni dijeron Absolutamente Nada También aquí Otra mentira La verdad Digo Cree que nos Que nos estamos Chupando el dedo Que Simplemente Se nos olvidan Las cosas Como comenta Que hace 15 meses Se ha deteriorado El sistema de salud Por Dios Esto no es de hace 15 meses Viene desde sexenios Pasados Y en esos sexenios A ellos no les importaba Absolutamente nada Ese tema Ahorita De buenas a primeras Ya les importa Y otra cosa Que comenta el señor La verdad Que si Me molesta Me molesta mucho Porque la verdad Son unos sinvergüenzas Que nada más Le digo Y lo ha comentado Muchas veces El presidente de la república En tiempos de crisis Se ven las personas Se ven las personas Que nada más Buscan La manera De estar Perjudicando A México Y este partido Es uno de ellos También como sabemos Es un partido Que ya viene a la baja Las prerrogativas De ellos Ya son mínimas A comparación De años pasados A Morena Obviamente le fue bien Porque en las elecciones Pasadas Tuvo la mayoría De votos De ahí le sigue el PAN Y el PRI Quedó muy abajo Aún así Que van a dar Cierta cantidad Que no se compara A la que está A Morena Ponen Sus condiciones Se ponen En sus moños ¿Cuáles son Esas Peticiones Que están pidiendo O que está pidiendo Este partido Uno Es que no quiere Que el dinero Se entregue Directamente Al gobierno federal No quiere Que se vaya A la tesorería De la federación ¿Por cuál motivo Acá dice Que la Secretaría De Hacienda De Crédito Público Y la tesorería De la federación Firmen un convenio Con el INE Y Los partidos Políticos Aportantes En el que se aseguren Que los fondos Y recursos Que se obtengan Se destinen A un fideicomiso O sea O sea Y nada más Para explicar No solamente Están pidiendo Que su presupuesto Se vaya a un fideicomiso Están diciendo Que el de todos Los partidos Se vayan A un fideicomiso Y ojo Que ese fideicomiso O más bien Ya sabemos Que el fideicomiso Es como un fondo De ahorro En el que se nombran Partes Quiere que el INE Nombre a los Bueno Los consejeros Del INE Nombren Al responsable Del fideicomiso Al que puede Manejarlos Nada más Fíjense Como sabemos En el INE Se encuentra ahí Lorenzo Córdoba Otro Pues otro Sinvergüenza Que está Que está aliado Con Alejandro Moreno De hecho Ya habíamos hablado Anteriormente De ello Que se reunieron Ahí en una cenita Digo Son compadres Y acá También lo comenta Dicho Fideicomiso Tendrá el propósito De financiar La compra De equipo Y material Para realizar Las pruebas Abastecer De medicinas Para la prevención Y cura Del COVID-19 Como segundo Punto Y les digo Estos Son bien Vivos De veras Unos sinvergüenzas Por cada peso Y o spot Que aporten Los partidos Políticos La Secretaría De Hacienda Y Crédito Político Hará una Contribución Paritaria Al citado Fideicomiso Que quiere decir De igual forma El señor Comentó Que iban A donar Sus tiempos De publicidad También ya les había Comentado Que cada partido Dispone De un tiempo Digamos Son los tiempos Fiscales En el que Pueden aparecer Tanto en televisión Y en radio Sin que se les cobre Un solo peso Esto lo quieren donar Y todo lo que se recaude Por esas donaciones Están pidiendo Que la Secretaría De Hacienda Y Crédito Público De otra parte De la mitad O sea Parejos Se aporta esto Y ustedes dan esto Ah Pero se va a abonar Al fideicomiso Claro Ese fideicomiso Y les decía El fideicomiso Debe ser administrado Por la sociedad civil Para asegurar Que los recursos Se destinen Con el fin Para el cual Fueron otorgados Los integrantes De este fideicomiso Serán nombrados Por el consejo general Del INE O sea Por Lorenzo Córdoba Para que ellos Puedan disponer De ese dinero Y puedan hacer Lo que ellos quieran Les digo Que son unos Verdaderos Sinvergüenzas No están pensando Directamente Apoyar al pueblo Están buscando La manera De que ellos Puedan Disponer De ese dinero De que ellos Lo puedan controlar Y hacer después Lo que ellos quieran Si les digo Que estos En tiempos de crisis Buscan de donde Morder La verdad Nada más Para que se den La clase de partido Que nos gobernó Que pretende Volver a regresar Porque ese es Su ideal Y yo creo Que no lo vamos A permitir De igual forma El PAN El PAN No quiere dar Ni un solo peso Ellos no quieren firmar Y sin embargo También tuvieron Su oportunidad Cuando estuvo Felipe Calderón El cual Supuestamente Cuando estuvo aquí El caso de la influenza Nos libró De un De un jinete Del apocalipsis Salvó todo el mundo Supuestamente Él Que gracias a las medidas Que él tomó No se realizó No llegó a ser Una pandemia Debemos de estar Agradecidos Al señor Todo el mundo Debe estar agradecidos A Felipe Calderón Pero el señor Sus medidas ¿Cuáles fueron? Aumento Del IVA Porque el señor En su paquete fiscal Aumentó el IVA Del 15 al 16 Nada más Como dato Solamente De ese aumento En su momento La Secretaría de Hacienda Reportó Que se alcanzó Un ingreso Superior A lo que el señor Gastó en las vacunas Para la influenza Treinta veces más Recuperó el señor Y aún así Y aún así Las compras De las vacunas No las hizo Directamente El gobierno federal Lo hicieron Las dependencias Con su propio Presupuesto Este señor Cuando fue Esa crisis Se embolsó Una cantidad Increíble de dinero Aparte de todos Los anuncios Y publicidad Que hizo Mediante ya sabemos Las televisoras Que estaban compradas En su momento Una buena Tajada Se gastó O más bien Perdón Se embolsó Con este tema Y ahora se vienen A hacer de santos Y vemos al señor Ahí publicando Tontera y media Ahí en sus redes sociales Atacando Porque nunca han pensado En el pueblo Busca la manera Nada más De robarnos De poder sangrarnos Eso es su cometido De estos partidos políticos Hace de las suyas También el INE Dice El INE define La ruta A partidos políticos Que quieran renunciar A sus recursos públicos El INE definió Que todo partido político Que determine renunciar A una parte O a la totalidad De los recursos públicos Que le corresponden Podrán hacerlo A partir del mes de mayo Es decir Que si Querían estos partidos Donarlos O donar la parte Que les corresponde En el mes de abril Ya le están poniendo Un candado No lo pueden hacer Ni siquiera Por tratarse De una emergencia Sanitaria Que la verdad Lo estamos padeciendo No lo quieren hacer Ya pusieron ese candado Nada más para que se fijen Que Que no les importa No les importa Ayudar Al pueblo De México No sé qué decir Ustedes pueden opinar Habrá algunas personas Que Que quieran expresarse Lo pueden hacer Estamos en todo el derecho Yo nada más Estamos aquí Nosotros aquí Como pregoneros Estamos para dar la información Para que nos demos cuenta Del tipo de personas Que en su momento Nos estuvieron gobernando Y lo quieren volver a hacer Y pues Les digo El presidente trata De hacer las cosas De la mejor manera Buscar la ayuda Y estas personas No más no Nada más cuando es Su conveniencia Ah sí Pero eso sí Criticando Al presidente de la república Porque según ellos Debería de parar Todas las obras Que está haciendo Pero díganme ustedes Si llegase a parar Esas obras No se va a generar Más desempleo ¿Cuánta gente Se va a quedar Sin empleo Si para las obras Que ya están en proceso? Estos señores Nada más buscan La manera de perjudicar A México Y la manera De poder seguir atacando Al presidente de la república Pero bueno Ahí está la información Mis estimados pregoneros Si les gustó Ayúdenos ahí Con un like Compartan la información Para que cada día Podamos ser más pregoneros Para que cada gente Para que cada vez Más gente Se pueda enterar De esta noticia Recuerden Ustedes son los verdaderos Pregoneros Ustedes hacen posible Este canal La información está ahí Y depende de todos nosotros El pregonarla Nos vemos En una siguiente emisión Bye bye